Hola, mi nombre es Jesús Galván. Sirve el presente para extender mi interés en postularme para continuar mi apoyo como tesorero de SUME, Sustentabilidad para México, mismo al cual admiro por impulsar el cambio de los paradigmas en los procesos de edificación que la comunidad mexicana tiene actualmente, en especial hacia los modelos de sustentabilidad más eficaces. Desde su formación, he creído firmemente en SUME como un agente de cambio positivo, motivo por el cual deseo seguir aportando mis esfuerzos para fortalecerlo e impulsar con ello el liderazgo que la sociedad requiere. Se han establecido productivas sinergias de trabajo con el staff, lo cual ha ayudado a dar continuidad y celeridad a las diferentes actividades, dando excelentes resultados. Me gustaría mantener impulsando a SUME en el crecimiento, administración y fortalecimiento de una comunidad más participativa y diversa, particularmente en mi área de especialidad, gerencia de proyectos inmobiliarios. Con base en la experiencia que la vida profesional me ha otorgado, me es de vital importancia recalcar que un buen control financiero y administrativo de los recursos dentro de una organización serán siempre los mejores métodos para lograr una meta en común, una nación prospera en lo económico, lo ambiental y lo social. Agradezco sus consideraciones, no sin antes recalcar que mi apoyo se mantendrá incondicional y con la disponibilidad de tiempo necesaria con base en las agendas de SUME e independiente de la decisión que se tome. Muchísimas gracias.